Ok chicos, estamos en un nuevo video Si, si, ok Pero lo que si voy a hacer es Estar disfrutando el nuevo modo de juego con ustedes en directo Este va a haber directito, vamos a estar jugando muy bien Todo eso Ok, espérenme, espérenme, espérenme Ok Como les iba diciendo, van a quitar la revolver Van a poner como un tipo gancho Algo así, lo van a poner ahí Y nosotros vamos a hacer directito Estaba viendo sobre el video de Willy Si, se quien es Willy, muchos sabrán Quien es Willy Si, este, entonces Willy iba diciendo que Que van a quitar la revolver Y yo creo que si, porque estaba viendo otros videos Y si decían que van a quitar esa arma Y yo no quiero que la quiten, pero pues Así van las cosas por aquí Entonces, este video lo estoy Este, que esta partida la estoy grabando justamente Cuando estoy hablando ahorita mismo No la estoy editando y de parte No Este, solo quería decirles eso También Espérenme, déjame Ok No, lo atreví a esperar, perdón Es que me tengo que concentrar en esta partida Esperen que este ya lo tenemos Wow Me pegó un tiro que no me voy a olvidar en toda mi vida Ok, como les iba diciendo Este En serio, nomás lo dejamos a 10 de vida Perdón por eso Entonces Vamos a hacer directito Yo no quería que quitar esa arma También van a meter un nuevo modo de juego Que tenemos que Tener equipo Yo creo que ese equipo, no sé Pero tenemos que abrir unas Como unas cajas fuertes Entonces Vayan a verlo en el trailer Yo ya lo vi Pero no lo puedo poner aquí Porque Tengo unos problemas serios con la computadora Y tenemos que repararla Entonces Bueno, tengo que repararla Bueno Hasta la próxima Gracias por ver